En el vídeo de hoy os voy a hablar de los 5 mejores programas de diseño 3D, en mi opinión, que podéis utilizar de forma totalmente gratuita. Así que si a ti también te interesa saber qué programas de diseño 3D gratuitos os tengo que contar, ¡quedaos que comenzamos! Este vídeo ha sido posible gracias a la Academia Online de Control 3D, la cual funciona tipo Netflix. Tú pagas una cuota, ya sea mensual, trimestral o anual, y tienes acceso ilimitado a todos los contenidos que haya en ese momento y los que vayamos sacando mientras tú estés. Así que ya sabes, enlace aquí debajo. Bienvenidos un día más a vuestra área de impresión y bienvenidos a este top 5 mejores programas de diseño 3D gratuitos. Aclarar dos cosillas rápidas y es que primero, estos programas de diseño 3D no van a estar ordenados de mejor a peor. Simplemente yo os voy a contar los 5 programas, lo mejor y lo peor de cada uno, y ya cada uno, en función de lo que os cuente, los escogéis, ¿vale? Segunda cosa que hay que aclarar y es que esto es una cosa totalmente personal mía y aquí os voy a dar mi opinión. No quiere decir que si hay algún programa que no esté en este top sea malo y demás. No, que simplemente a lo mejor por lo que sea o no lo he probado tanto o que, digamos, no me termina de llamar, ¿vale? Pero que no necesariamente tiene por qué ser malo. ¿Aclarado? ¿Sí? ¡Suscríbete! Primer programa de esta lista, Fusion 360. ¡Un momento, ciza! Yo conozco ese programa de Fusion 360 y ese programa es de pago, ¿no? ¿Cómo? Efectivamente, Fusion 360 es un programa de pago, pero que tiene licencias totalmente gratuitas para uso personal. Digamos que si eres una persona que va a utilizar esto para ti mismo o para un hobby, tienes la licencia de uso personal totalmente legal y renovable al año que podéis utilizar. De hecho, aquí debajo en la descripción vais a tener el enlace, tanto que os lleva a la página de descarga de lo que es la licencia personal de Fusion 360 como al enlace por si queréis renovarlo. Oye, tenéis aquí un enlace al foro de Autodesk que os cuenta cómo renovarlo. No hace falta que os pongáis ni la de estudiante ni nada, que muchas veces os tiráis por ahí. No, no, no. Eso es únicamente uso personal, ¿vale? Vamos, la de uso no comercial, en definitiva. Digamos que Fusion 360 tiene una grandísima ventaja y es que viene respaldada por Autodesk. Y al final, esto es lo que a mí más me gusta. ¿Por qué? Porque al final es un software que cada vez está más maduro, la interfaz es bastante intuitiva y digamos que sobre todo para diseñar una gran variedad de objetos 3D, este programa viene muy bien. Yo especialmente lo utilizo para todo lo que son NISMOD, cualquier tipo de pieza funcional, etcétera, etcétera. Y aunque sea un programa, sí, que puede parecer muy rígido, también nos permite hacer formas un poquito orgánicas. No es su fuerte, evidentemente, pero bueno, cierta libertad sí podemos tener, como por ejemplo este coche que habréis visto, ¿no? Ya os digo, me parece que es un programa bastante, bastante potente y si queréis hacer cosas para vuestro día a día, me parece muy indicado. Como cosas malas que tiene, que al ser un software de pago, evidentemente, cada vez hay ciertas funcionalidades que las van relegando más a lo que son los usuarios de pago. Una opción, por ejemplo, es la de diseño generativo, que yo sí tengo la suscripción de pago de Autodesk y, por ejemplo, sí la estoy utilizando bastante estos últimos días. Y digamos que sí es verdad que hay ciertas opciones que si eres un usuario no comercial no vas a poder utilizar. Ahora bien, me parece que para el 90% de los casos, si sobre todo queréis esto para hobby, más que de sobra os va a valer Fusion 360. ¡Cister, Cister! ¡Pero yo no tengo ni idea de diseñar! Pues no te preocupes porque doy unos cursos de diseño 3D en mi academia online también, con Fusion 360. Y además, ahora mismo con el cupón VERANO3D, el primer trimestre te sale aún con un 15% de descuento. TurboSpam de verano. Se veía venir, se veía venir. O sea, he dicho Fusion 360 y ya estabais todos esperando al spam, lo sé. Segundo programa de esta lista, FreeCAD. FreeCAD es un programa que yo he utilizado muy poquito, en muy pocas ocasiones, pero sí conozco bastante. Y este software, lo mejor que tiene es que tiene muchísima comunidad. Y de hecho, digamos que en software gratuitos ha sido el que más se ha extendido durante los años. Ahora Fusion ha salido hoy un poquito a hacer la competencia, pero digamos que FreeCAD tiene una altísima cantidad de usuarios y sobre todo hay muchísima información por internet. Digamos que son sus grandes bazas. Se puede hacer bastantes cosas con este software. Digamos que como punto negativo, al menos bajo mi opinión, creo que la interfaz no me termina de matar mucho, ¿no? Pero bueno, la verdad que es un buen programa. Creo que si cualquiera estáis buscando un programa gratuito y a lo mejor, por ejemplo, Fusion no os encaja, es que sepáis que FreeCAD es otra alternativa muy buena. Tercer programa de la lista, Onshape. Onshape, comparte. Onshape es un programa también que se supone que es de pago, pero que tiene su versión totalmente gratuita que podemos utilizar. Este programa, si tenemos la versión gratuita, lo tenemos que utilizar a través de internet, ¿vale? En lo que sería el propio navegador. Y también, una cosa que me gusta mucho de este programa y es por lo que yo más lo utilizo, lo podemos utilizar con la tablet. En este caso, por ejemplo, yo he diseñado bastantes cosas desde la tablet y es que se hace súper cómodo. Si es verdad que tenéis que estar conectados a internet. Entonces, si tenéis una tablet, el hecho de diseñar ahí en plan tocando la pantalla, si tenéis un lápiz y demás, la experiencia es súper guapa y os la aconsejo. Ahora bien, si es verdad que aquí cualquier tablet no os va a valer. Necesitáis una tablet que sea bastante potente. Necesitaríais o una Android que sea, digamos, de gama media alta para que lo pueda correr. En este caso, un iPad. En mi caso, yo utilizo con el iPad Air y la verdad que lo corre de miedo. Pero sí es verdad que como sea un diseño muy complejo, en algunas situaciones puede dar un poco de lag, ¿vale? Cuarto programa de diseño. Blender. Blender es un programa de diseño que, digamos, es muy potente, está muy bien. Pero digamos que para piezas mecánicas es un poco más complejo. Pero todo yo creo que el fuerte de Blender es más tirando hacia las piezas orgánicas, ¿no? Yo creo que por ahí sí tira un poco más. Una ventaja que tiene Blender es que yo creo que es de los softwares de esta lista que más tutoriales tiene, tanto en español como en inglés. Es salvaje lo que tiene este software por ahí. Y me sorprende que un software tan potente como este sea totalmente gratuito. Ya os digo, me parece que es un pedazo de software muy interesante. Lo único que creo que también de esta lista me parece claramente el más difícil, al menos bajo mi opinión, ¿vale? Si es verdad que la interfaz quizás no sea la más intuitiva del mundo, pero ya os digo que si os mola el tema del diseño 3D así más orgánico, quizás Blender sea una buena herramienta. Aquí sabréis que mucha gente complementa a Blender con ZBrush, pero ZBrush al ser un software de pago no lo vamos a meter en la lista. Madre mía, pero si yo no tengo ni idea de que es un cubo, ¿cómo esperad que diseñe, hombre? Pues con el quinto y último programa y el que muchos estaréis esperando que diga, Tinkercat. Tinkercat para mí es el Paint 3D bien hecho. Digamos que es el programa de diseño 3D por antonomasia para sobre todo esa gente que jamás en su vida tocado diseño 3D o sobre todo educación. Es un programa que no se engañe su apariencia, se pueden hacer bastantes cosas. Si es verdad que si a lo mejor queréis empezar a hacer cosas más precisas y demás, se os puede quedar corto. Pero si no tenéis ni pa' jolera idea de que es esto el diseño 3D, es un programa de acceso muy interesante. Ya os digo, este por ejemplo yo lo utilizaba mucho en su día para enseñar a lo mejor a familiares, a primos o cosas así. La verdad que lo cogen enseguida porque es súper intuitivo, ¿no? Creo que es un programa que con cuatro herramientas lo maneja todo muy bien. Cosas a tener en cuenta, ya os digo, la interfaz me parece súper intuitiva y además tenemos el modo de Lego y de Minecraft, lo cual está muy chulo. Y además también hay que tener en cuenta que hay que utilizarlo online, ¿vale? Necesitáis conexión a internet constante para poder utilizar este programa. Dependiendo un poquillo de la conexión que tengáis y lo compleja que sea la pieza, se os puede colgar más o menos el programa. Pero vamos, tampoco hace falta que tengáis una fibra del copón para poder usarlo. Un programa muy interesante y que os aconsejo a todos que le deis una intentona porque ya os digo que aunque sepáis, creo que es como volver a la base para reaprender ciertas cosas. Muy chulo Tinkercat, la verdad. Y seguramente estaréis echando aquí en falta programas como por ejemplo Mes Mixer, quizás Cura, Prusa Slicer, etcétera, etcétera. Estos programas no los he metido porque no son de diseño, son complementarios al diseño, ya sea para arreglar piezas y demás, o como en el caso de Cura y Prusa Slicer, son laminadores, ¿vale? Quizás si os mola esta clase de vídeos os puedo traer un top de mis laminadores preferidos, contando un poco por qué los utilizo o no, ¿vale? Aquí debajo lo podéis reventar a likes y lo vemos. Y ya sabéis que yo por cada vídeo que publico normalmente suelo publicar o suelo sortear un mesecito de academia online. Pero digamos que en este vídeo no lo voy a hacer, es un vídeo rapidito, que simplemente, pues oye, así un poquito para dar a conocer estos programas y que sea así, ligerito, para ahí el entretiempo, ¿no? Ahí un poquito para el piz colabis, gilipolleces, acabo de decir. Vamos, que no hay sorteos porque estoy de vacaciones ahora mismo, ¿vale? Ya sabréis que cuando vuelva de vacaciones volverán los sorteos y las oscuras golondrinas. Me da por decir esta gilipollez. Gracias, Becker. Y, 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 en los minutos finales de los vídeos sí os quiero contar cosas. Y es que hay una serie de vídeos que os voy a traer en agosto que os va a molar mucho. En agosto cuando vuelva, los primeros vídeos que voy a sacar va a ser las mejoras del artilleri, que me estáis preguntando muchísimo. Las estoy terminando de rematar, ¿vale? Digamos que en mi academia ya hay un curso completo acerca de las mejoras del artilleri, por si lo queréis detalladamente. Pero por supuesto haré vídeo para YouTube, ¿vale? Que me lo pedís mucho. Y además, agosto, quiero que sea el mes de Creality. ¿Y por qué? Porque Creality me ha mandado todas sus máquinas potentes. La Hallowsky, la Shermoon, la Print Mills y la Ender 7. Y tengo todas estas impresoras para enseñaros. Así que vamos a hacer en agosto el mes de Creality para que veáis estas pedazos de impresoras. ¡Coparde! Así que si te quieres enterar de estas cosas y más, que sepas que te puedes suscribir en este botón de aquí. ¡Bipip! Y mi cara me ha estado tapando un vídeo que puedes ir a ver. Así que nos vemos en la próxima. ¡Chao, gente!